Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de CNS Noticias. Finalizando semana, saludamos a nuestros televidentes en Caldas, Quindío de Risaralda y Norte del Valle y quienes nos siguen por medio de nuestras redes sociales. A continuación, los invitamos a conocer los acontecimientos más destacados para hoy viernes 5 de marzo. Policía capturó en Risaralda a alias Uber, señalado de ser uno de los cabecillas de un grupo residual en el departamento del Guaviare. Alcaldía de Pereira reabre el puesto de salud del remanso en la comuna Villa Santana, buscando beneficiar barrios del sector. Avanza la vacunación de adultos mayores y personal sanitario en Pereira por parte de la S. Salud Pereira. Tras el desplazamiento de 168 indígenas por parte del ELN, se dispuso acompañamiento de la fuerza pública en el municipio de Murindo, en Antioquia. Por otro lado, cayó alias motor en Barcelona, Quindío, por el tráfico de estupefacientes. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro bloque informativo regional. Hay preocupación en Marsella por el alto costo de algunos impuestos prediales que fueron reajustados por la administración. La Fundación Somos Paz y la Policía Risaralda le cambió la vida a una familia de escasos recursos en zona rural de Belén de Umbría. Los clavadistas risaraldenses Luis Felipe Uribe y Viviana Uribe, convocados a Selección Colombia de clavados para suramericano en Argentina. En zona rural del municipio de Guatica fue detenido ex miembro del Frente Primero de las Extintas FARC. Era el cabecilla de finanzas de este grupo que delinquía en el departamento de Guaviari. En medio de controles en zonas rurales de Risaralda, en las últimas horas, se consiguió la captura de un exintegrante de las Extintas FARC, señalado de integrar un grupo delincuencial residual que opera en el departamento del Guaviare. Sí, reportamos hoy la captura de una persona de suprema importancia, de suprema importancia toda vez que llevaba aproximadamente 31 años delinquiendo. Inició en el Extinto M19, pasó por las Extintas FARC y terminó en los grupos residuales. Y ocupó funciones como reclutador, extorsionista, tráfico de estupefacientes, jefe de finanzas, alias Uber, ante la persecución toda vez que pesaban sobre él tres órdenes de captura. Se vino hacia la jurisdicción de Risaralda, más exactamente a los lados de Guatica, y allí, gracias a los controles de nuestra Policía Nacional, se logra su captura y está ahora en buen recaudo de las autoridades. La captura se dio en el corregimiento de Santa Ana, del municipio de Guatica. Las autoridades anuncian que los controles en la zona urbana y rural serán una constante para garantizar la seguridad de los pobladores en el departamento. Bueno, se logra la captura toda vez que, mientras se mantenga el control de las jurisdicciones, se logran excelentes resultados. Y eso es lo que hacemos. Permanentemente estamos identificando personas, identificando sospechosos, identificando personas foráneas, logrando el control territorial. Y gracias a esto, en un puesto de control, se hace esta individualización y se logra, una vez se pida antecedentes, encontrar este resultado. Nuevamente, entró en funcionamiento el puesto de salud del remanso en la comuna Villa Santana, en Pereira, con el fin de atender de manera eficaz a los habitantes de la misma zona o aledaños. Quedó reabierto el puesto de salud del sector del remanso en la comuna Villa Santana de Pereira, tras los trabajos de mejoramiento y dotación de esa sede, que busca convertirse en una solución de salud para los habitantes de la zona. Bueno, nos comprometimos con habilitar los puestos de salud de la ciudad de Pereira y estamos logrando ese importante propósito. En el pasado logramos habilitar dos puestos de salud de la zona rural, recordemos que fue el de Morelia y el de Combia. Y en esta ocasión estamos dándole nuevamente apertura al centro de salud del remanso, un centro de salud que había sido cerrado por la pandemia porque no podía haber consulta externa, pero que nuevamente estamos habilitando para todos los usuarios de la comuna Villa Santana. Y con ello, por supuesto, unas adecuaciones locativas importantes y, por supuesto, vamos a garantizar que el nivel asistencial, la atención de médicos, enfermeras, entre otros aspectos, pueda ser llevado a cabo los siete días a la semana para la comunidad de Villa Santana. Para la comunidad, la reapertura de este puesto de salud es una solución a muchos inconvenientes, pero además un alivio económico para las personas que antes tenían que hacer grandes desplazamientos. Es muy gratificante que el señor alcalde esté por aquí y que nos pueda dar nuevamente la apertura al puesto de salud, ya que es muy beneficioso para los barrios aledaños como Tokio, Las Brisas y el remanso, y el remanso guayabal, ya que muchas personas tienen la necesidad de trasladarse al puesto de salud más cercano, que era el de Canceles. Ahora les queda un poco más cercano acá y se ahorrarían un poco más recursos y el trayecto. Se anuncia que los próximos días el puesto de salud del corregimiento de Mundo Nuevo en Pereira también será reabierto. Vamos a seguir con la tarea de aperturando los puestos de salud. Este fin de mes vamos a habilitar un nuevo puesto de salud y el puesto de salud que vamos a habilitar es el de Mundo Nuevo. Y así sucesivamente seguiremos avanzando en la recuperación de la salud para todos los ciudadanos. Esto no solamente tiene implicaciones en mejorar la infraestructura en materia de estética y adecuaciones locativas, sino también mejorar la capacidad instalada en personal idóneo y capacitado para atender a las personas que requieran atención en salud. Por otra parte, en el municipio de Marsella, la Secretaría de Hacienda evalúa las crecientes quejas que han tenido los habitantes debido al aumento en el cobro del impuesto predial. Desde la Secretaría de Hacienda de Marsella, hablan de la preocupación que hay entre los habitantes del municipio por el aumento en el cobro del impuesto predial, lo que ha generado una ola de reclamaciones. Desde la Secretaría de Hacienda queremos informar y dar claridad del tema de la actualización catastral que en este momento estamos llevando a cabo en el municipio. Esta es una obligación del orden legal que tienen todos los entes territoriales de hacer una actualización catastral cada cinco años. El municipio estaba en mora de hacerla desde hace más de 15 años, la última fue en el 2006. Por lo tanto, estábamos ya a puertas de una sanción por detrimento patrimonial. Por eso, la gobernación de Risaralda, en un convenio realizado con el IGAC, dio la actualización catastral para ocho municipios del departamento. Somos ocho los entes territoriales que estamos en este proceso de implementación de la actualización catastral. La Secretaría de Hacienda anunció la disposición para atender en compañía de funcionarios de la entidad a partir de la próxima semana los requerimientos que en esta materia vienen demandando la comunidad. En el caso de Marsella sabemos que se ha presentado con mucho recelo por el tema del incremento tan exagerado en algunos de los predios de los contribuyentes. Por eso, cada una de las personas no es ajena a que pueda presentar una revisión del avalúo, como lo dice la misma ley, la 19.95 del 2019, contempla una revisión del avalúo ante la entidad catastral, que en este caso es el IGAC. Por eso, estamos haciendo gestiones para que nos envíen una comisión y pueda estar con nosotros aquí en la administración resolviendo todas las dudas que tengan ustedes en cuanto al tema de la actualización y del valor que haya resultado de avalúo de su bien. En la capital riceraldense arrancará la vacunación contra el COVID-19 para los adultos mayores. Uno de los puntos de vacunación será la S-Salud Pereira. Con la llegada de las vacunas contra el COVID al Pereira, se sigue inmunizando el personal de atención en salud, garantizando que estén más protegidos en medio del oficio en la pandemia. Hoy estamos muy contentos porque hoy iniciamos la vacunación del personal de primera línea de la S-Salud Pereira. Estamos vacunando a la unidad intermedia de Cuba en este momento. En la tarde vacunamos la unidad intermedia de Kennedy, la unidad intermedia del centro, a todo el personal médico, profesional de enfermería y auxiliar de enfermería que están dando la atención directa en los servicios de urgencias. Además, con la llegada del lote de vacunas de la farmacéutica china Sinovac, se comenzó a vacunar a los mayores de 80 años en los centros de adultos mayor en la capital riceraldense. Bueno, hoy recibimos 357 dosis más de vacunas Sinovac, que se suman a las 44 que aplicamos ayer. La destinación de estas son los centros de bienestar del adulto mayor del municipio de Pereira, los cuales continuaremos con la vacunación mañana. Ya en este momento estamos en el proceso de contacto con las instituciones para hacer la coordinación de estos adultos mayores de 80 años. Con el inicio de la vacunación a adultos mayores en hogares, se busca evitar que más vidas se sigan perdiendo a causa del COVID-19. En este día tan especial para nosotros de la vacunación contra el COVID-19 de nuestros adultos mayores, sentimos una inmensa satisfacción por la solidaridad que ha habido del gobierno municipal, de las instituciones a cargo de nuestros adultos mayores, teniendo en cuenta que con el desarrollo de la vacunación de 53 adultos en el día de hoy, avanzamos en la cobertura de inmunizaciones, pues hemos tenido desafortunadamente unos 38 casos en el mes de diciembre, de los cuales tuvimos 7 fallecimientos, y consideramos que este paso que hoy se está dando va entonces a consolidar la seguridad de nuestros adultos mayores y va a ser en beneficio tanto de ellos como de sus familias y de la comunidad en general. El proceso de vacunación no termina con la aplicación de la vacuna, pues allí empieza a realizarse el estricto monitoreo de la persona inoculada para el cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Salud Nacional. Bueno, nosotros tenemos un equipo, tenemos varios equipos de vacunadores, en este momento estamos haciendo todo el proceso de programación para el desplazamiento, porque tenemos que manejar todos los parámetros que nos da el Ministerio, la vacunación, el tiempo de vigilancia de estos adultos, el registro, el payweb, para que se pueda reflejar en el nivel nacional, puedan conocer el proceso en real de la aplicación de los biológicos. Desde ya la S. Salud Pereira perfecciona cómo se realizará la vacunación para las siguientes pases una vez lleguen las vacunas al país y sean entregadas. Y en noticias positivas, un acto de nobleza y solidaridad realizaron los uniformados de la Policía de Risaralda, otorgando una silla de ruedas a un adulto mayor en la vereda Mamartico, en el municipio de Belén de Umbría. Conociendo el caso de la familia Morales Serna y sus necesidades, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fundación Aquí Somos Paz, realizaron la donación de una silla de ruedas a un adulto mayor, residente en la vereda Mamartico, del municipio de Belén de Umbría, facilitando y mejorando así la calidad de vida de esa persona y de su familia. En el transcurso de esta semana hicimos una actividad social bien importante en una vereda remota del municipio de Belén de Umbría. A don Nergan en la S. Ened se les hizo la donación de una silla de ruedas que gracias al aporte de la comunidad, de la Fundación Aquí Somos Paz y nuestra red de aliados del municipio de Belén de Umbría logramos cumplir un sueño a esta humilde familia. En zona rural del municipio Belumbrense habita la señora Asenet de 74 años de edad que debido a complicaciones de salud habría perdido su pierna derecha, lo cual le impedía poder movilizarse y realizar sus actividades diarias. Muchas gracias por acoger nuestro llamado, por escucharnos. Queríamos cumplirle el sueño a doña Asenet y a don Edgar de tener esta silla de ruedas para beneficiarla. No importó la distancia, vereda marmático alto, no importó las condiciones climáticas, no importó que no hubiera vía para llegar y acceder a esta casa, había que caminar dos montañas y sin embargo la policía, los compañeros de Aquí Somos Paz de todo el mundo, se solidarizaron con esta causa y los compañeros de la red de aliados de Belén de Umbría todos acogimos este llamado y por eso hoy están observando ustedes estas imágenes gracias a nuestra Policía Nacional que nos ayudó a cargar esta silla y a cumplirle este sueño a esta hermosa familia, a esta hermosa pareja que tanto lo necesitaba. Su esposo, también un adulto mayor de 75 años de edad, asume la responsabilidad y es quien vela por la salud de ella. Debido a la lejanía, es difícil poder abastecer sus necesidades por la dificultad y el complejo acceso a su residencia hasta donde llegaron estos voluntarios para tratar de ayudar en su calidad de vida. Pequeño corte para comerciales, ya regresamos con más información en CNC Noticias. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Más vías para mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Nueva infraestructura para garantizar la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y más especies del campo pereirano para embellecer nuestra ciudad. Con tu aporte, haremos más. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. SacACACACACACAC.com e 나� cadena la clima. Más bonos ydotas. Estamos en evaluación de nuestroro. Gracias,را. www.nascacacacacac.com e no te consult. Ya, nos vemos en el domino. Un saludo al día. Un saludo al día porque. No nos vemos en el próximoiso. Te daily, la Scott. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así se comportaron los indicadores económicos durante el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 El ministro del Interior, Daniel Palacios, informó este jueves 4 de marzo que miembros del Ejército y la Policía Nacional se encuentran haciendo presencia en el municipio de Murindó, al oriente de Antioquia, en el que fueron desplazados 168 indígenas por amenazas del ELN. El jefe de cartera indicó que se realizó un comité de justicia transicional en el que se estableció la necesidad de brindar ayuda humanitaria a los indígenas del pueblo en vera ella vida, que será entregada por parte de la Gobernación de Antioquia y la unidad de víctimas. Asimismo, indicó que se realizará, junto con la séptima división del Ejército Nacional, una reunión de seguridad con la que se busca evaluar la situación de orden público que se presenta en el departamento de Chocó y en especial en el municipio de Murindó. Por último, el ministro aseguró que se brindará un acompañamiento a la fuerza pública en estos territorios y seguirá las acciones ofensivas contra estos grupos criminales que han agudizado la crisis humanitaria que se presenta en los resguardos Río Murindó y Río Chaguerado. Así como se entregará la asistencia humanitaria a los indígenas de la comunidad turguidado alto que fueron desplazados forzosamente por el ELN. Por su parte, la Brigada 17 del Ejército desplegó un operativo de seguridad en esta región y dispuso equipos especiales de desminado para garantizar la seguridad de estos habitantes que se encuentran en medio de una confrontación por este corredor del noroccidente colombiano. A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación anunció que el fiscal encargado, Gabriel Jaimes, solicita la preclusión en la investigación que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Ahora se solicitará la audiencia para leer el escrito con las explicaciones de la solicitud de preclusión que dará en manos del juez a aprobar o negar la petición. Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vincula jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son. No se le pueden atribuir como autor o partícipe, explicó la Fiscalía. Además, deja claro que la investigación sí hubo delitos, pero no se puede decir que el expresidente es autor o partícipe de ellos. Con la decisión de la Fiscalía se llevará a cabo una audiencia de preclusión en la que el fiscal presentará el escrito con los argumentos por los cuales considera que el caso no debe llevarse a juicio. Aquí se escucharía también a las víctimas y finalmente un juez aprobará o rechazará su posición. En caso tal de que lo acepten las víctimas, como el senador Iván Cepeda, podrían oponerse a la decisión y el Tribunal Superior de Bogotá será el encargado de tomar una decisión en segunda instancia que revocaría la primera o la confirmaría. En el lado contrario, si el juez niega la solicitud de preclusión y considera que los argumentos del fiscal no son válidos o suficientes, la Fiscalía deberá presentar otro escrito de preclusión con nuevos argumentos o pruebas que evidencien la necesidad de acabar el proceso contra Álvaro Uribe o pueda apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien, según la votación de los magistrados, podría avalar o negar la decisión del juez en primera instancia. En caso de negarla, la Fiscalía deberá presentar un escrito de acusación contra el expresidente y llevarlo a juicio, ya que como la etapa de investigación se cumplió, no habría plazo para seguir y el Tribunal podría irse por esta opción. El caso incluso podría llegar a la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el Tribunal podría no tener la última palabra. El Papa Francisco llegó este viernes a Irá, contento ante la perspectiva de una visita histórica, marcada por la violencia que castiga al país y la pandemia, durante la cual se espera reconfortar a una de las más antiguas comunidades cristianas del mundo, que se ha visto desminada por la guerra y las persecuciones. Francisco, de 84 años, que aseguró viajar a Irak como un peregrino de la paz, aterrizó en Baddá para la visita de tres días, en la que también tenderá la mano a los musulmanes chiítas durante un encuentro muy simbólico con el gran ayatola al-Isistani, la máxima autoridad religiosa de esta rama del Islam. Se trata de la primera visita de un Papa en este país de Oriente Medio y del primer desplazamiento del Ponticife al extranjero desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Durante esta visita de tres días por varias ciudades, el Papa se encontrará con poca gente en las carreteras, arregladas para la locación debido a un confinamiento total decretado en el país, donde el número de los casos ha batido esta semana un récord con más de 5.000 contagiados diarios. Durante su visita tampoco habrá baño de multitudes, algo que Francisco siempre disfruta, y en los diferentes saltos en su viaje por el país solo estarían presentes algunos centenares de personas, con excepción de la misa del domingo en el Estadio de Erbil en Kurdistán, en la que participarán varios miles de fieles que han reservado su plaza con antelación. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Vamos a una breve pausa para comerciales y ya regresamos con más en CNN Zenotic. Más vías para mejorar la movilidad de nuestra ciudad, nueva infraestructura para garantizar la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, y más especies del campo pereirano para embellecer nuestra ciudad. Con tu aporte, haremos más. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza? ¿Acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios? ¿Padece de esclavitud al juego? ¿No le rinde el dinero? ¿Está desempleado, amargado, confundido, amenazado? ¿Mala suerte en todo? Puede verme. Lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, Su Destino y Los Sueños por CNC, el canal de nuestra gente. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. CNC, el canal de nuestra gente. CNC, el canal de nuestra gente. En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Los hermanos Luis Felipe Uribe Bermúdez y Viviana Andrea Uribe Bermúdez, de la disciplina de clavados en Risaralda, fueron seleccionados nuevamente para representar a Colombia y lucir los colores patrios. En esta oportunidad, la cita es el campeonato sudamericano en Buenos Aires, Argentina, desde el 22 al 28 de marzo. La Federación Colombiana de Natación, cumpliendo con el proceso de selección, determinó el llamado a 8 deportistas del país. Hola, soy Viviana Uribe, soy clavista risaraldense. Voy a formar parte del equipo que va a representar a Colombia en este sudamericano en Buenos Aires. Mis expectativas para este campeonato es dar lo mejor, tener estabilidad en mis saltos y obviamente luchar por la medalla de oro y seguir puntuando para la Copa Mundo. Esta competencia evidencia el compromiso de los atletas Risaralda Casta de campeones y del entrenador departamental César Saldívar Solano por dejar en alto el nombre del departamento. Hola, soy Luis Felipe Uribe, clavadista risaraldense. Voy a ser parte de la selección que va a representar a Colombia en este campeonato sudamericano que se hará en Buenos Aires, Argentina. Las expectativas para este campeonato es estar en el podio y seguir el proceso para la Copa Mundo. Finalmente, cumpliendo el suramericano, los deportistas harán preparación para la Copa Mundo Fina de Clavados del 18 al 23 de abril en Tokio, Japón. Y en hechos nacionales, desde ya comienzan las estrategias para la buena imagen y perfección de algunos aspirantes a la presidencia de la República. Los detalles a continuación con Ana María García, corresponsal de nuestra cadena aliada CNS Plus Bogotá. La más reciente encuesta de Invamer, que reseña la favorabilidad de algunos personajes de la vida pública y política, dejó saber qué piensan algunos colombianos respecto al ambiente político del país con miras a las elecciones presidenciales en 2022. La encuesta periódica deja ver el porcentaje de aceptación de algunos de los precandidatos presidenciales colombianos y revela quién tiene mayor imagen favorable entre Humberto de la Calle, Óscar Iván Zuluaga, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, por ejemplo. Para este febrero de 2021, según la recolección de datos, Sergio Fajardo tiene la mayor favorabilidad entre los posibles candidatos presidenciales, con un 39%. El excandidato y ahora senador Gustavo Petro tiene la segunda favorabilidad más alta después de Fajardo, pero también la imagen negativa más alta, con el 46%. En la misma línea de la coalición del Pacto Histórico, en la que está el senador Roy Barreras, este se destacó por acumular una desaprobación del 37%, frente a una imagen favorable del 13%. De acuerdo con la encuesta, la recién conformada coalición de la Esperanza, encabezada por personalidades como el exjefe de negociador de paz, Humberto de la Calle, tiene posibilidades altas de ser una contraparte fuerte en las elecciones del 2022. De la calle se posiciona en el primer puesto de favorabilidad con un 54% y con una desfavorabilidad del 21%. Seguido de la calle se encuentra Juan Manuel Galán, con una imagen favorable del 46% y una desfavorable del 14%. La actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha sido otra de las candidatas que ha sonado para ocupar la Casa de Nariño. El mismo presidente Iván Duque ha asegurado públicamente que, de darse la salida de la funcionaria para emprender su campaña política, nombrarían su lugar a una mujer del ala conservadora en el cargo. Ramírez tiene la segunda desaprobación más alta entre los aspirantes, con un 40%, y una aprobación de su actual gestión, que pasó del 31% en enero al 32% en febrero. Otros senadores que también fueron sometidos a la opinión pública a través de la encuesta del INVAMER fueron Jorge Enrique Robledo, con una favorabilidad del 18% y una imagen negativa del 19%, Angélica Lozano, con una aprobación del 17% y desaprobación del 19%, e Iván Marolanda, con una aceptación del 8% contra una imagen desfavorable que asciende al 41%. La encuesta se hizo con una población de 1.200 personas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Y para finalizar la presente emisión informativa, tuve la oportunidad de entrevistar a un par de hermanos artistas del género urbano, quienes se encuentran de lanzamiento musical en el eje cafetero y por supuesto en la zona rosa. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de la zona rosa, destacando las actividades culturales, artísticas y destacando el talento regional y nacional. Hablando de talento, nos encontramos con dos artistas de género urbano que nos visitan en la ciudad de Pereira, haciendo el lanzamiento oficial de su nueva canción, Una Tentación. Ellos son los hermanos Yaudel y Yofiel, bienvenidos a la zona rosa del canal CNC. Mi gente, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez con ustedes, Yaudel y Yofiel, baby. Nos venimos durísimos, pues. ¿Cómo lo recibió Pereira? Una belleza, la verdad, no imaginamos tener tantas reproducciones, tantas visitas en tan solo una semana. Agradecidos con esta ayuda que nos ha recibido súper bien, de corazón. Bueno, entonces hablemos y entremos en materia. Una Tentación. Una Tentación. ¿De qué trata la canción? ¿En quién se inspiró? ¿Cómo es la letra, el mensaje de este lanzamiento? Bueno, esa canción yo creo que toda mujer tiene una tentación. Hay mujeres que están casadas y noviadas y son la tentación de uno. Se trata de que en una noche uno puede conocer muchos errores y esa es la gracia. Bueno, pues, bueno, y hablando de todo un poco, ¿qué los tentó a realizar esta producción musical? No sé, las mujeres, el ritmo, el mensaje. Yo diría que más que todo la música, la música es la que nos hace tentar tanto de beber, de bailar, de gozar. La música es una tentación, mi gente, disfrútenla. Bueno, para que sepan, ellos son unos hermanos paisas que están muy jóvenes y que arrancaron desde un buen tiempo. Esta carrera musical, hablemos de sus inicios, ¿por qué no? Parce, pues, ya me acuerdo, hace dos años, mi primera entrevista aquí con Rafa. Tenía apenas 16, ya hoy en día tengo 18. Gracias a Dios nos han recibido muy bien. Tenemos mucho apoyo nacional e internacionalmente y vamos por mucho más. Y hablando de mucho más, la canción fue estrenada hace pocos días, si no estoy mal, hace una semana. Y ha superado las 30.000 reproducciones en YouTube y también ha tenido un muy buen alcance en las redes sociales como en Facebook. Hablemos de esta muy buena noticia. Agradezco enormemente, como siempre lo he dicho, con los fanáticos, con los medios de comunicación. Agradezco con CNS por siempre recibirnos. Como te decía Rafa, es una canción que no esperábamos tanto alcance. Agradezco, Dios los bendiga a mi gente. Jauder y Jofiel, baby. De corazón, mil gracias. ¿Qué otros proyectos musicales vienen para Jauder y Jofiel? Rafa, la verdad, demasiados. Nos venimos con Alexander DJ y con algunos cantantes de Puerto Rico. No puedo decirlo porque, la verdad, nuestro manager nos regaña, pero nos venimos con demasiadas cosas, pues. Hay que estar pendiente de ellos y para estar muy atentos de los próximos proyectos, pues, hagamos la invitación a las redes sociales, como nos encontramos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Claro que sí, mi gente, ya saben. Jauder y Jofiel, Instagram, Facebook, YouTube. Una tentación a los nenes. Yeah. Bueno, y de esta manera finaliza la zona rosa del Canal CNS. Y con esta destacada información llegamos al final de nuestra emisión informativa de CNS Noticias. Recuerden que para estar al día de todos los acontecimientos del Eje Cafetero y del país, pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook, en nuestra página oficial Canal CNS Eje Cafetero, en Instagram como Canal CNS Regional y en Twitter como arroba CNS Noticias. También nos pueden sintonizar por el Canal 2 de Legón Comunicaciones en Pereira y el Canal 97 en toda la región cafetera. Nos vemos en una próxima emisión informativa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.